El rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, participó de la primera reunión del Consejo Social, integrado por distintos actores de Florencio Varela, con el objetivo de abordar acciones estratégicas para paliar la situación de pobreza y vulnerabilidad que se ha incrementado en los últimos meses. El objetivo del Consejo Social, por lo que informó ahí el Intendente, es que él visualiza que hay un conjunto de iniciativas hacia la comunidad, de gobierno nacional, de gobierno provincial, que no brindan información al municipio, de las iglesias, tanto la católica como la evangélica, de los movimientos sociales. Entonces, la idea de él es que el gobierno de la municipalidad tiene que llegar allí donde no llegan los demás, no tanto superponer los esfuerzos y no solo atender a los que vienen a pedir, porque muchísimas veces los que no piden es realmente los que tienen una situación peor. La universidad, como bien sabemos todos, tiene como tres grandes actividades. La docencia hacia los estudiantes, la investigación de creación de conocimiento y la vinculación con la sociedad. La creación de un Consejo Social entra perfectamente en relación a nuestra idea de universidad, de que estar siempre comprometida con el entorno, con el contexto social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué podemos ayudar? Podemos ayudar en investigación, o sea, en creación de conocimiento. Ahí ya estamos trabajando local con estos índices que va desarrollando y en temas más puntuales de creación de conocimiento, ya sea sobre pobreza, ya sea sobre situación de las pymes. Junto con eso, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vinculación. Típicamente traigo el ejemplo de discapacidad en el territorio y nuestros estudiantes de enfermería y kinesiología. Bueno, podemos llegar a ver que las prácticas de un alumno de último año de kinesiología se desarrollan a dos cuadras de la casa de él. Esto mismo es también factible de hacer en otras disciplinas, ¿no? Imaginemos en algunas de las ingenierías en la electromecánica con la confección de materiales, de trabajos, etcétera. La UNAGE está ahí como parte del territorio. Nosotros no nos creemos en una burbuja y desde ese lugar la idea es aportar un poco la mirada de la ciencia y aportar un poco una mirada, si se quiere, un poco más académica para el abordaje de estos problemas o para la integración de la información. Porque básicamente la intención del Consejo es que circule la información y que las acciones sean rápidas, oportunas. Llegar tres meses después a un embarazo no sirve de nada. Entonces que sean rápidas, oportunas y eficaces. Entonces la idea de la intervención de la universidad tiene que ver un poco también con ayudar a que esto se materialice.